hola mis chicas bellas como están espero que muy bien miren aquí me las traje a dar un recorrido por waldos aún hay muchas cosas para el día del amor y la amistad vinimos con mi cuñada a un mandadito por unos estudios médicos y aprovechamos ya que estábamos aquí cerquita y quise entrar a checar que había y a grabarles un poquito vean que osito tan lindo con unos chocolates y es un detallito perfecto para cualquier persona chiquita sea su amigo o su amiga su novio su novia miren estos vasos también me encantaron ya traen su popote y están súper económicos chicas vean estos también me gustaron mucho para el café están bien bonitos el color me encanta el rosa ustedes saben que yo amo el rosa me gusta mucho aunque no lo utilizo tanto pero en casa pero si me gustan mucho hay muchas cositas bonitas vean vean estos jarroncitos están bien bonitos solamente que están un poco delgados este es el que está delgadito estos blancos con y estos negros no no están así están un poquito más gruesos pero si están muy bonitos de floreros y eso pues está lo mismo que siempre ya saben ustedes no trae mucha variedad y los que hay están como este tono como verde verdiosito y pues no me gusta mucho verdad chicas pero pues dándoles una pintadita de todo se soluciona hay muchas cositas muy lindas vean como estos jueguitos de vaso cuchillos hay cosas muy 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 bonitas chicas miren para decorar yo no decoro para el día del amor y la amistad es pues no nunca lo he hecho y no creo que vaya a decorar pero igual quise mostrarles para las chicas que si lo hagan que sean de aquí de paxingán que aún hay cositas bonitas vean y 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 Vean estos cuadritos se me hicieron bien bonitos chicas y súper baratos, súper súper baratos. 30 pesitos cada uno y me encantaron. Vean chicas este cuadro que bonito está para el área de la lavandería, se me hizo bien bonito, nunca había mirado que los trajeran aquí a Waldos, pero si está bien padre. Vean chicas estas velas, estaban esas otras abiertas, vean esta, olía riquísimo chicas, era un olor divino. Vean chicas estas me gustaron estas lamparitas solares para lo que es mi jardín, que ya estoy en eso chicas. Muy pronto lo van a estar mirando, ya tengo ahí una carta para subirles ese video y verán qué bonito queda, aunque sea pequeñito, pero muy bonito. Aquí ya salimos de Waldos y voy grabando un poquito por el centro. No había tanto tráfico hoy de personas ni de carros, está un poquito solo, pero aquí andamos paseándonos y mirando pues en las tienditas, obviamente con nuestro cubrebocas chicas. El día de hoy estaba haciendo una calor insoportable muchachas, mucha calor. ¡Vamos! 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 vean chicas aquí ya voy para lo que es pop en muchos tocadores hay que también yo tengo mi carpintero en casa y estoy mirando otros tocadores verdad chicas vamos para lo que es copen a ver que hay de nuevo quiero un espejo grande no sé todavía uno que es mirar nada más para un poco más adelante comprar o comprarme uno que mi esposo me lo haga no sé ya andamos aquí en copa el chica mirando los espejos me gustaría comprar para atrás de las lámparas para la recámara de la niña y también eso lo que vine a checar a ver si había unas lámparas bonitas pero no no sé no no me gustaron las que había y vean esos son los espejitos y también quiero un espejo grande y este también me gustó chicas no sé cómo se llame columpio sillón no sé cómo pero se cuelga del techo y me gustó para la el área de la cochera y se ve bien bonito vean chicas se ve que está bien cómodo no sé me gustó pero siento también que es de muy baja calidad no sé cómo que lo siento muy delgado y este también me gustó vean chicas está muy bonito para poner de diferentes fotografías y tener un este en una pared bonitos recuerdos chicas ah 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 vean chicas son las únicas lámparas que estuve encontrando pero la verdad se me hacen muy pequeñas y no me gustaron la el diseño que tienen y aparte están muy muy pequeñas miren son como esas que están allá también pero no me gustó esta cocineta se me hizo un palo vean así está por dentro el color que tiene me encantó y está muy padre no no Gracias por ver el video. Bueno chicas espero que les haya gustado el recorrido yo las dejo aquí y nos vemos en el próximo video que gracias a Dios ya nos desocupamos de lo que estábamos haciendo así que ya venimos con todo muchachas gracias por ver mis videos y tener paciencia en este momento que no he estado subiendo pero pues ya venimos con todo muchachas. Mil gracias y bendiciones para todos ustedes muchachas yo las dejo y aquí con estas planchas que quiero para mi pelo muchachas así que nos vemos y muchas gracias a todas.